Esto es COMPAR GAME ¿Qué pasa compars? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de abriendo los regalos de Minecraft Antes de comenzar he de deciros de que hoy pues como notaréis en la voz no me encuentro también como las otras veces Pero bueno, voy a ser muy breve en este vídeo puesto que bueno, el regalo ya lo sé, ¿vale? Ha habido un pequeño problema con la grabación así que lo tengo que volver a enseñar También deciros compars de que hoy vais a tener un vídeo, el segundo vídeo en el que bueno básicamente voy a hablar todas las cosas que se vienen en COMPAR GAME en 2018 Así que pues todos aquellos que os interese el tema de Playstation 3 y demás, de Xbox y todo ese tema pues os aconsejo ver ese vídeo, ¿vale? En el caso vamos a la tienda como siempre y bueno pues el regalo de hoy es básicamente otro nuevo skin pack La verdad es que es un poco decepcionante porque ayer también tocó un skin pack, eran mucho más variados y esta vez pues son solo son 4 skins Que la verdad tampoco es que me llamen mucha atención, lo que es el skin pack anterior la verdad es que había skins mucho más chulas que estas Pero en fin, es básicamente el regalo que nos dan hoy Y además una de las cosas que no sé por qué no han hecho ha sido traducir lo que es en la descripción de este skin pack, ¿vale? Como veis está en inglés y no sé por qué no lo han traducido, no sé si por qué no les ha dado tiempo, no lo sé la verdad Pero en fin, es básicamente esto compars, ¿vale? Un nuevo skin pack y ya está, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, mañana nos vemos con el último regalo y veremos a ver cuál es Ojalá que fuera algún mapa o un minijuego que estaría muy chulo Así que nada compars, espero que os haya gustado como he dicho, un me gusta en comentarios agradezco un montón Y nos vemos en el próximo vídeo, saludos, feliz y diversión y hasta pronto compars, adiós, nos vemos ¡Suscríbete al canal!